Ahí está, estamos en comunicación con el señor Ezequiel Viganotti, Secretario General del Sindicato de Conductores Navales, Seccional Corriente. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos ahí en la mesa, a la audiencia. Espero que estén bien, que hayan pasado un excelente fin de año. Está bien así, ¿no es cierto? Secretario General, Sindicato de Conductores Navales, Seccional Corriente. Sí, de la Seccional Corriente, sí, sí. Nosotros representamos a los oficiales de máquinas que tripulan los buques de la Marina Mercante Argentina en pesca, sería en el mar, en el río y lago. Ahí está, mira vos, completito. Bueno, antes que nada, bueno, estamos transmitiendo en todas las redes sociales a través de amigos de pesca. Bueno, hoy es martes, no hay fútbol, no hay nada que hacer, entonces los muchachos están de balde y hay muchísima gente de todo el país, hay gente de Uruguay, gente de Paraguay, escuchando el programa. Yo, para... No, están todos de balde, no tienen nada que hacer, se enganchan a la radio, ¿viste? Don Ezequiel, le hice una pregunta que me mandó mensaje acá mi operador. ¿Qué se pesca en el mar argentino? ¿Cuál es la actividad pesquera? ¿Y de dónde arranca hasta dónde? Mirá, la actividad pesquera arranca desde la costa de Buenos Aires hasta Malvinas. Básicamente sería, es bastante amplio el sector. El 84% de las exportaciones de pesca que tiene el país corresponden a tres especies generalmente, que es merluza, calamar y langostino. Después tenemos otras pescas en menor tonelaje, digamos, tenemos el cangrejo y tenemos varias especies más que suman. El 84%, el 90%, el 95% se exporta a veces. Los demás quedan en el mercado interno. Pero básicamente esas tres especies, digamos, de merluza, calamar y langostino, serían los principales. Ah, ahí está, mirá. Y que eso es como, mirá, yo si el Chaco no tengo, bueno, usted es corriente, yo no tengo ni idea, por eso es que mayormente nosotros los temas que tocamos los martes son lo que la mayoría de los seguidores del programa preguntan. Y bueno, la semana pasada fue una gran línea de preguntas sobre la pesca en el mar. Porque nosotros acá nos vamos ahí a Paso de la Pacha, Isla del Cerrito, sacamos un ovagro, tenemos idea, lo que tenemos como país, ¿no es cierto? Mirá, la pesca de la que estamos hablando en este momento es industrial, ¿no? Exactamente. Con barcos de altura generalmente, con artes de pesca a gran escala, y con mucho caudal de pesca diaria, digamos. Es muy distinta a la deportiva. ¿Tienen temporada la especie? Sí, 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 tienen temporada, las cuotas de pesca están, digamos, eso es lo bueno que tiene el sistema de pesca hoy, que está, se da por cuotas y por sectores de pesca en distintas fechas. Por ejemplo, ahora arranca lo que es el calamar, ya estaría abierta la subzona norte, si no me equivoco, no quiero recargar el desconocimiento, pero se abre por subzona. Previo a eso se hacen estudios con una profesión, con gente del INIDEP, que es el departamento, digamos, encargado de controlar las especies, la presencia de adultos y la parte biológica, digamos, de la presencia de estos animalitos ahí abajo. A ver, a ver si entiendo, a ver si entiendo. Por ejemplo, vamos a pescar calamar. ¿Se hace primero una, como sería como una pre-pesca para ver si ya están las condiciones para pescar, algo de eso? Exacto, una pre-pesca con observadores que generalmente son biólogos del INIDEP, y entonces ellos analizan cómo se está comportando el recurso, y a partir de esos estudios se habilita a las empresas o a los operadores que tienen los buques a pescar o no. ¿Tienen veda como nosotros acá, que por ejemplo tenemos veda del surubí, veda del dorado, también tiene veda de reproducción? Sí, 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 tiene veda del calamar, por ejemplo, arranca ahora y terminaría en octubre. En octubre ya empieza a mermar un poquito el pescado y se corta la campaña, digamos. Entonces tenés el langostino, que se hacen viajes inicialmente en marzo al norte, digamos, ahí sería al sur de Mar del Plata, se hacen varios viajes, se hace la prospección, después se corta y se inicia la campaña al sur del langostino, previo estudio biológico y demás, que era lo que te comentaba. Ahí está. Y el que pesca calamar no pesca langostino, ¿verdad? ¿Son distintas redes? No, son distintas redes, distintas formas. El calamar se pesca con luces de alta potencia que atraen al pescado, digamos, al calamar, y con el uso de poteras, con unos anzuelos, van subiendo al buque y después se lo congela, empaca, etcétera, etcétera. Ah, mira, güey. El langostino es por red, de arrastre generalmente es más común, digamos, para nosotros ese tipo de pesca. Ah, y cada especie tiene su temporada, ¿verdad? Y cada especie tiene su temporada, exactamente. Y bueno... Tiene su temporada y tiene cupo, digamos, dependiendo de la salud, del cardumen y de todo eso, se extiende o se corta. Ah, mira, güey. Entonces, a ver, es como que hay campaña, dice, bueno, vieja, está habilitado para pescar el calamar, van todos a pescar calamar. O cómo sería el cupo, hay años que ya hay más cupo, años que hay menos cupo, algo así o no? La prospección, por ejemplo, que son los primeros viajes que las empresas ofrecen su buque de forma particular, digamos, por decisión propia, ofrecen su buque para salir a hacer esas pruebas. O sea, ese pescado no se tira, obviamente, que si sale una buena cantidad y de buena calidad, va a parar a las plantas y después se exporta también. Pero es una decisión empresarial de aportar sus barcos para hacer la prospección año a año, digamos. Claro, porque puede ir, no saca nada. Ah, exacto, exactamente. Ese es el riesgo que corren, digamos. Pero siempre hay, siempre las empresas ponen a disposición su buque, digamos, para hacer ese tipo de navegación. ¿Qué significa un cupo? ¿Por tonelada? ¿Cómo es? El cupo, digamos, es la cantidad de toneladas permitidas que tienen para extraer todas las empresas, digamos, de una determinada especie. En este momento no me acuerdo de calamar cuánto era, pero son bastantes miles de toneladas. ¿Y hay barcos que pescan ambas cosas? ¿Que en una temporada pescan calamar y la otra pescan angostino? No, 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 por el tema que te decía hoy de la forma de pescar, generalmente el buque potero que usa potas y luces de alta potencia, sus características técnicas no serían las compatibles para pescar langostino. ¿Y la merluza se pesca con arrastre también? Merluza, sí, también. Sí, 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 sí. No se puede pescar con arrastre o de... Depende del barco, porque tenés barcos que son más chiquitos, barcos más grandes, van cambiando su forma de pescar, digamos. ¿Durante los 365 días se pesca en el mar argentino? Sí, variando, dependiendo de la especie, sí. No teniendo en cuenta la especie, sí, durante los 365 días sí se pesca. Van variando ahí, a ver, hay barcos llamados cajoneros que pescan langostino y a su vez tienen permisos de pesca también para pescar merluza. Esos pescan todo el año, digamos. Cuando viene la temporada de langostino, pescan langostino, después pescan merluza y así. A ver, bueno. A ver si... Es el tipo de barco que son distintos a los poteros que te comentaba. Ah, bueno, a ver si le puedo seguir la línea. A ver, se libera un cupo, o sea, dicen... A ver, se puede pescar, no sé, 10 toneladas de langostino, una suposición vaga, ¿no es cierto? Los barcos entran, pescan y después van informando sobre la cota que va quedando. No, no. A ver, como la ley, la que está hoy vigente, obliga a todos los buques que la descarga se haga en Puerto Argentino, se debe a una trazabilidad bastante correcta, digamos, de la cantidad de toneladas que se descarga. Entonces se debe a un nivel de información bastante alto, digamos, de la cantidad de recursos pescados, digamos. Exactamente. Entonces, ¿un barco argentino o son extranjeros los barcos que están en Argentina? Mira, la ley argentina hoy lo que admite es empresas chinas que las hay, empresas españolas que las hay, rusas, hay. Bueno, lo que le pide el gobierno argentino es que tengan oficinas en Argentina, y por la ley 24.922 le exige que el 100% de los puestos laborales de oficiales sean, digamos, emplazados por argentinos. Y el 75% de subalternos, que serían los marineros, serían argentinos también. Ah, o sea que un gran porcentaje de mano de obra argentina. Exacto, sí, sí, sí. Es justamente lo que la nueva ley Omnibus propone cambiar, desregular todo eso, haciendo un daño terrible a toda la gente que trabaja en el sector. A ver, hay muchísimos, disculpa que la interrumpa, hay muchísimos correntinos que trabajan allá en... Hay muchísimos correntinos, toda gente del norte, chaqueños, muchos chaqueños, enterrianos, mucha gente del norte. Sí, yo tengo los Barbosa, que son de Goya, bueno, Rivero, que lo conozco hace muchísimo. Pescamos juntos en los torneos con Rivero. Sí, yo también lo conozco, he compartido también días de pesca en el río. Ah, mirá vos, no saca nada, vieja, en ese sentido no saca nada, bastante manco. No, 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 él tiene otro fin. Sí, bastante manco. Le mandamos un gran abrazo y está mirando el programa. Entonces, no, te hago un lineamiento porque hay mucha gente como yo que ignoramos el tema y acá mi operadora Estrella me está pasando por WhatsApp una cantidad de preguntas, pero bueno. Para la base sencilla se pesca desde Buenos Aires hasta las Islas Malvinas, todo lo que es mar argentino, tiene las cuatro especies más reconocidas, pescan barcos de países extranjeros, pero tienen oficinas en Argentina, donde emplea mano de obra argentina y donde se maneja mucho el tema de los cupos. O sea, tiene una temporada de langotino. Y también, algo no menor es decirte que son 200 millas en la zona exclusiva económica que tiene Argentina. ¿Qué significa eso? Que dentro de esa zona, desde la costa, 200 millas más adentro, tiene la exclusividad de pesca, buques que tengan los permisos de pesca argentina. Ay, porque después los otros, los que vienen a pescar son ilegales, ¿verdad? Exacto, los que están generalmente en la mitad 201, bueno, hubo mucho análisis periodístico de ese tema, que es una ciudad flotante, que lo firmaron. Estos están en la mitad 201 pescando ya en aguas internacionales. Ah, ahí está. ¿Y ese cómo es el tema? Yo he visto en TN, creo que he visto un video donde era una ciudad, donde había un barco factoría, después barco chiquitito que iban pescando, iban cargando todo ahí. Sí, esa flota en su mayoría es China, porque China tiene, por la cantidad de habitantes que tiene, obviamente, un mercado bastante grande por su dieta. El calamar es algo muy preciado y muy consumido, digamos. Son flotas gigantes, digamos, números, que van depredando distintos caladeros en el mundo, se pasan del Pacífico al Atlántico y subsisten en el mar muchísimos meses sin ir a puerto, mediante otros buques frigoríficos que directamente en alta mar reciben la pesca diaria de estos barquitos más chicos y así van depredando el mar. Y eso, ¿dónde desembarcan? ¿En Uruguay? Mirá, Uruguay tiene un puerto bastante grande y amigable con ese tipo de flota, digamos. Para no decir... Acá mi operador me está investigando y me dice, Carlos, según una información que hay en el Google, Uruguay es el segundo puerto en el mundo de pesca ilegal. Exacto. ¿De verdad? ¿De verdad? No, no solamente por el tema del desembarco de pescado y de materia prima, digamos, sino por el tema de falta de controles también. No se olvide que nosotros, al tener los barcos tripulados con gente argentina, las leyes laborales se cumplen según ley argentina. Exactamente. Esos buques chinos que pescan después de las 200 millas carecen totalmente de normativa, de cita esclavitud. Exactamente. Eso le estaba, pues, el trabajo de esclavo. No hace mucho salió un informe donde murieron chinos en un barco, donde no estaban registrados, donde les vendieron... Para que te dé una idea, en el puerto de Uruguay, una vez por semana bajan el cuerpo de algún marinero de esa flota. Así que es bastante grave el tema. Exactamente. Pero como están en aguas internacionales, nadie controla. Y no, 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 no. Eso es lo bueno que tenemos nosotros dentro de las 200 millas. Si bien no tenemos los medios ni de prefectura ni de armada para hacer un buen control por la extensión misma, estaríamos... Los muchachos se cuidan, digamos, tratan de... Si se pasan al lado argentino, se pasan un rato y después vuelven a la 201. ¿Cuánto nosotros tenemos acá en la Argentina? Porque viste que acá, por ejemplo, en corriente está Fauna Corriente, que tiene, no sé, una lanchita en cada ciudad y trata de controlar un poquitito, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de, no sé, qué grande será la extensión del mar argentino. Son millones de kilómetros cuadrados, para tener una idea. Miles de kilómetros cuadrados. Es una extensión bastante grande, imposible de controlar. Imposible de controlar. Sí, no, 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 sin tener los medios. Tenés que tener muchos medios, aéreos, navales, etcétera, etcétera. Y encima el clima. También, también hay veces que se... Se complica. No se puede. Exactamente. ¿Cuánto tenemos por acá, Juan Carlos Obregón? Le mandamos un gran abrazo, una persona de Buenos Aires. El calamar y el langostino es lo que llevan los chinos, españoles y otros barcos extranjeros. Exacto. Argumasa es una de las empresas españolas de langostinos, calamares, etcétera. De acá de Paraguay, Jorjito Lencina, que está haciendo una acotación. ¿Cuántos barcos tenemos nosotros para cuidar? ¿Tenemos ahí un... ¿Cuántos barcos? No, mirá, si te digo en cantidad, no te puedo decir exactamente, porque conozco aparte de información, digamos, complicada de acceder. Pero en la era de Macri, gobierno de Macri, se adquirieron tres patrulleras a Francia. ¿Tres? Contraron a Francia. Y van alternando, ¿viste? Si tienen los insumos, si tienen combustible, van saliendo. Pero generalmente... No sale nunca. Se agarraron Mar del Plata y no sale. Hicimos que van a salir. Tres para mil millones de kilómetros. Una locura. No, no, esos tres, después sumarle, ponerle dos, guardacostas de prefectura, helicóptero, aviones de armada, pero... hay que operarlo, digamos. Y ha producido... Los helicópteros están, los barcos están, pero después se necesitan otras cosas más también. Y la decisión política. ¿Se ha capturado algún barco chino? Sí, sí, se han capturado el guardacostas de prefectura, no sé, creo que entrego a 10 o 15. ¿En serio? ¿4? Sí, sí, sí. 15, mirá vos. Impresionante. Y, volviendo al tema de pesca, ¿todo se manufactura acá en el sur? ¿Se manufactura, o sea, todo lo que es la pesca, o sea, en el sentido de se envasa, se procesa, todo acá en Argentina, la pesca que hacen? Sí, el... Hay un valor agregado que se le da en algunas plantas del sur, pero generalmente se lo envía ya congelado, por ejemplo, los barcos de langostino que congelan, que son tangoneros, directamente ya salen empacados, a puertos, digamos, a muertes, ya empacados, congelados y listos para exportar. O sea, que están pescando y ya lo están manufacturando. Directamente, sí, sí, ya sale con su packaging, digamos, y listo para ser exportado. Ah, mirá vos, impresionante. Mirá todo lo que estamos aprendiendo en un ratito. Y bueno, esa es la ley vigente, ¿verdad? Esa es la ley vigente. Mayormente los programas de pesca nos involucran con política, pero en este caso estamos hablando de pesca, que creo que es lo que nos interesa a todos, que es la pesca, y por otro lado, las manos de obra. Le cuento, para de entrada, nosotros mantenemos una línea que es apolítica, o sea, no tenemos un partido político porque somos un programa de pesca, nos dedicamos a la pesca, ¿no es cierto? Pero así como también nosotros entrevistamos al de Fauna Corriente y hablamos con el de Fauna Corriente, con el de Fauna Chaco, Fauna Entre Ríos, también, bueno, en esta oportunidad lo estoy entrevistando a usted, que es un sindicalista. Mira, yo pertenezco a un gremio también apolítico, el gremio, vos sabés bien que la tarea es defender al trabajador, y creo que esta ley que está dentro del paquete de ley de acá, de Omnibus, me parece que deja al trabajador muy mal parado, tirando una catástrofe, diría, porque imagínate, la mano de obra barata china o taiwanesa o coreana, cualquiera, que sea más barata que la nuestra, va a tener un puesto asegurado depredando nuestro mano. Ahí está. ¿Cómo sería la, cómo sería la, en sí, qué es lo que, leí un poquitito por ahí, qué es lo que dictamina realmente, qué es lo que libera la ley Omnibus que entró al Congreso para que se echarle y que se apruebe? Mira, lo que libera en materia de trabajo es la derogación del artículo 40 de la ley esta que te mencionaba hoy, de la 24.922, que lo que estipulaba era que el 100% de la oficialidad sea de origen argentino y el personal y el personal estuvo alterno en un 75%. Entonces, si una empresa china quería o quiere, porque hay, quiere embarcar gente de la empresa chino, puede embarcar hoy, pero en menor cantidad que los argentinos, ¿no? Ahí está, mirá. Eso, ahí estaría el tema laboral. Ahí estaría el tema laboral. Después del tema, sí, 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 después del tema de permisos de pesca y de la falta de obligatoriedad de descargar los pescados en Puerto Argentino. Entonces, un barco chino, de capitales chino, va a pescar con gente no argentina y va a descargar lo que sacó de nuestro mar en Uruguay o en un barco en la milla 201, digamos. O sea que, a ver si entiendo. Primero y principal, se perjudica la mano de obra para arrancar. Y segundo, todos esos barquitos que están en la milla 201 pueden entrar a la zona de exclusión argentina, pescar todo lo que quiera pescar y llevar a otro puerto. Exacto, porque va a ser va a ser muy fácil obtener un permiso de pesca. Entonces, para todos esos barcos que están pescando en la 201, si cumplen con la reglamentación técnica que eso sí nombra está dentro de la ley ómnibus, van a poder sacar el permiso de pesca y pescar tranquilamente dentro de la 200.000 y después llevarse el pescado donde más se le ocurra a ellos. ¿Y qué beneficio tenemos ahí? Ninguno. No, los permisos de pesca tienen su costo, tienen su costo obviamente. Es como un permiso de taxis que generalmente son caros, pero no, pierde totalmente beneficio porque la activa en tierra también se pierde, todo el derrame que hay de ganancias con un puerto laburando va a desaparecer. es bastante complejo el tema. Claro, porque inclusive se crean en los puertos micro economía, el que tiene un kiosquito, el que tiene un barcito, el que vende, el que repara un barco, ¿hay gente que repara barco o no? Sí, sí, ahí está, los astilleros. Tiene astilleros importante que tienen turno de acá cinco años para seguir construyendo barco pesquero, mueve mucho, mueve mucho. La Argentina siempre vivió dándole la espalda al mar, todos, todos nosotros siempre le dimos la espalda, nadie sabe el ingreso de dólares y de divisas que esa industria hace al país sumado a lo que es el campo, es una de las industrias más grandes que tenemos y que mayores divisas hacen ingresar al país, pero no se le da la importancia que tiene. Exactamente, lo mismo que pasa acá con el Paraná, acá en el Paraná conviene más que venga un turista que deja una importante cantidad de plata que otro lo pesque con una espinela y lo venda en un kiosco, es lo mismo que pasa acá en el Paraná, acá en el Paraná sería el turista deja plata, se crean microeconomías y vale más un pescado vivo en el río, un dorado, un surubí por el turista que deja plata a un pescado muerto que está en un kiosquito. Todo lo que es el sur de la Argentina, las economías que existen alrededor de la pesca son innumerables. No, son innumerables, evidentemente los conocimientos que tenemos todos de eso, nunca se habla solamente cuando se hunda algún barco, se habla del peligro que es tripular ese tipo de barco y todo lo que, pero más de eso no se habla. y acá en el norte deberíamos hablar un poco más porque no te olvides que el marinero que trabaja allá y gracias a Dios tiene un sueldo dolarizado, toda esa plata viene al norte. Exactamente. y se arma el negocio alternativo mientras que la gente está a bordo tiene el negocio en tierra y hay un círculo digamos. Exactamente, es verdad porque como yo le estaba diciendo a usted la gente que yo conozco que son muchos que trabajan en los barcos están cuatro, cinco, seis meses trabajando y después vienen invierten en la localidad entonces a ver mucho dice Goya una ciudad pujante una ciudad pujante porque los ciudadanos están trabajando en el sur en los barcos ahora si se saca el trabajo de los muchachos que están en el sur trabajando y Goya va a ser una ciudad común y corriente y con con pobreza esa es la realidad lo mismo empedrado y bueno un bellavista No se olvide que más al norte nos vamos dentro de Argentina y la industrialización cae entonces lo que hacemos nosotros es buscando el pan para la familia y decirnos al sur no nos queda otra que mirar y traer el mando a la casa de alguna forma otra otra de las localidades con mayor cantidad de marinos mercantes es empedrado acá en Corrente si empedrado había salido estadísticamente per cápita tenía un ingreso bastante fuera de lo común para para lo que es Corrente y todo viene de la pesca de la pesca y del transporte marítimo federal etcétera impresionante muchas veces no sabemos bueno lo que ustedes necesiten estamos a la disposición hemos aprendido muchísimo mirá hay muchas cosas que yo no sabía y disculpe que por ahí lo tuteo pero hay muchas cosas tengo muchas preguntas pero bueno el horario es tirano y lo mismo lo que podamos dar una mano estamos a la disposición porque por más que se hable un poquitito de política son cosas que van más allá de la política estamos hablando de un recurso íctico argentino y estamos hablando de mano de obra argentina ¿no es cierto? o sea son cosas que sobrepasan la política ¿verdad? no, sobrepasan la política porque es un recurso de todos el mar es de todos y los impuestos que se cobran que se cobran a cada empleado a cada empresa vienen de ahí eso hay que reconocer y tener bien presente el valor que tiene la pesca argentina como así también el transporte fluvial y toda la parte marina mercante así que te quiero agradecer muchísimo muchísimo por esta entrevista muchísimas gracias a Jorge Rivero que fue el intermediario y saludos a toda tu audiencia y a toda la mesa muchas gracias y bueno a su disposición para lo que necesite tiene mi número me manda un mensajito y estamos ahí así que muchísimas gracias muy amable hasta luego un saludo ahí estaba la verdad que Alcide Solís ¿cómo anda viejito? Julio Pascuciello Cristian Romero Danielito Florentín Elba Betriz Pereira ¿cómo están mi gente? ¿todo bien? gran abrazo a ese Ferino Garey gran gran abrazo a todo el grupo ahí entre Anzuelos y Mate gran abrazo a mi gente ahí todo enganchado desde acá desde Radio Independencia